Ha llegado la hora en que nos preparemos, el fin está cerca hermanos No miremos al mundo, miremos a Cristo que viene bajando El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios Las señales están cumplidas, esperemos al Señor El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios Las señales están cumplidas, esperemos al Señor Que oiríamos guerras, rumores de guerras, ya están las señales Apercibete amigo, Cristo está a las puertas, tu corazón dale El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios Las señales están cumplidas, esperemos al Señor El fin del tiempo está cerca, lo dice el libro de Dios Las señales están cumplidas, esperemos al Señor Hay un ser tan poderoso Que nadie puede igualar Y ese ser es tan precioso, es el dueño de mi amor Es Jesús el poderoso, es mi amante salvador Es el dueño de mi amor, ese es Dios Es el dueño de mi vida, es el dueño de mi amor Es el único que pudo cambiar mi ser Es el dueño de mi amor, es el dueño de mi amor Es el dueño de mi amor, es el dueño de mi amor Es el único que pudo cambiar mi ser Es el dueño de mi amor, es el dueño de mi amor Es el lirio perfumado, es la rosa de xaro Es el único camino que conduce a la salvación, ese es Dios Es el dueño de mi vida, es el dueño de mi amor Es el único que pudo cambiar mi ser Es el dueño de mi vida, es el dueño de mi amor Es el único que pudo cambiar mi ser Cambiar mi ser Dice el sabio Salomón En el libro de cantares Dice el sabio Salomón En el libro de cantares Ven paloma mía, ven Ven paloma mía, ven Ven paloma mía, ven Ven paloma mía, ven Dice el sabio Salomón En el libro de cantares Dice el sabio Salomón Ven, el libro de cantar Ven, paloma mía, ven 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 Ven Dice el sabio Salomón, en el libro de Cantares Dice el sabio Salomón, en el libro de Cantares Dice el sabio Salomón, en el libro de Cantares Dice el sabio Salomón, en el libro de Cantares Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo el que ama es castigo de Dios Y conoce a Dios, el que no ama No es de Dios, porque Dios es amor Dios es amor Amados Amémonos unos a otros Porque no Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al que quiero Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Yo soy de mi amado Mi amado Mi amado es mío Mi amado es mío Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al que quiero Tienes que ser un niño 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, si no voy al cielo? Una noche yo soñaba que Cristo había venido Una noche yo soñaba que Cristo había venido Y que las puertas se abrieron y que yo estaba en los cielos ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, si no voy al cielo? Yo pude ver en los cielos a muchos de los antiguos Yo pude ver en los cielos a muchos de los antiguos Moisés, Elías, Cieno, a todos los redimidos ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, si no voy al cielo? Este mundo infiel no te podrá salvar Ven amigo a Cristo y Él te salvará Este mundo infiel no te podrá salvar Ven amigo a Cristo y Él te salvará Cristo volverá, Cristo volverá, las puertas están Y muchos dudarán, que Cristo volverá, que el Rey de Gloria viene Sus ángeles han unido, a levantar su pueblo que se ha percibido Cristo volverá, que el Rey de Gloria viene Cristo volverá, que el Rey de Gloria viene Sus ángeles han unido, a levantar su pueblo que se ha percibido Cristo volverá, con las puertas están Y muchos dudarán, que Cristo volverá Las plagas ya se acercan, lo dice en su palabra Si tú no te arrepientes, la destrucción te aguarda Las plagas ya se acercan, lo dice en su palabra Si tú no te arrepientes, la destrucción te aguarda Cristo volverá, que el Rey de Gloria viene Cristo volverá, que el Rey de Gloria viene Cristo volverá, a las puertas están Y muchos dudarán, que Cristo volverá Cristo volverá, a las puertas están Te hablarán, que el Rey de Gloria lo sea A las puertas van a las puertas están ¡Suscríbete al canal! Maestro, hoy vengo a ti, mi vida yo te la doy. Yo sé que contigo no hay sufrimientos, ni tormentos, ni dolor. Maestro, te doy mi vida, yo sé muy bien que cuidarla tú podrás. Si en ti hay vida, si en ti hay paz, mi vida en ti ciertamente reposará. Si en ti hay vida, si en ti hay paz, mi vida en ti ciertamente reposará. ¡Gracias! ¡Gracias! Maestro, yo te amo. Yo quiero serte fiel cuando tú vengas. Quiero ver tu rostro en el mío resplandecer. Maestro, te doy mi vida, yo sé muy bien que cuidarla tú podrás. Si en ti hay vida, si en ti hay paz, mi vida en ti ciertamente reposará. Si en ti hay vida, si en ti hay paz, mi vida en ti ciertamente reposará. ¡Gracias! 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 Yo andaba perdida, sin fe y sin esperanza, pagaba yo sin rumbo. Buscando la paz, buscando la paz, para mi alma perdida, que muy triste se hallaba, perdida en el pecado y en terrible oscuridad. ¡Gracias! Y vino Jesús, y vino Jesús, y mi vida cambió, y mi vida cambió, con un acto de amor, y mi ser transformó. ¡Gracias! Y vino Jesús, y vino Jesús, y mi vida cambió, y mi vida cambió, con un acto de amor, y mi ser transformó. Transformó. ¡Gracias! Música Hoy yo puedo cantar, me siento en mi alma la paz, No la pasé en el mundo, nunca pude encontrar No hay otro en el mundo, que la pueda obsequiar Pues solo mi Jesús, es quien la puede dar Y vino Jesús, y mi vida cambió Con un acto de amor, y mi ser transformó Y vino Jesús, y mi vida cambió Con un acto de amor, y mi ser transformó Sufro Señor, por las almas que han muerto Sin esperanza de vida, sin tener tu perdón Sufro Señor, por aquellos perdidos Que buscando delirios, no encuentran tu amor Sufro Señor, y a tus pies me arrodillo Con mi voz te suplico, que perdone Señor Sufro Señor Cuando veo en el niño, la mirada de angustia Y en su rostro el dolor Sufro Señor, sufro Señor Viendo el mundo vacío, sin esperanza de vida Sin tener tu amor Sufro Señor, cuando veo en el niño, la mirada de angustia Sufro Señor, y a tus pies me arrodillo Sufro Señor, y en su rostro el dolor Sufro Señor, viendo el mundo vacío Sufro Señor, sin esperanza de vida Sin tener tu amor Sufro Señor, y a tus pies me arrodillo Sufro Señor, y a tus pies me arrodillo Con mi voz te suplico, que perdone Señor Perdone Señor Perdone Señor Perdone Señor Perdone wit Perdone Señor Suena las trompetas y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Suena las trompetas y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, y semente se quedará Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, y semente se quedará Suena las trompetas y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Suena las trompetas y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, y semente se quedará Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, y semente se quedará ¡Gracias! Suena las trompetas y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Y el que no esté listo, y semente se quedará Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, y semente se quedará Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, y semente se quedará